Después de morir mi padre, empecé a venir mucho aquí. Imaginaba que el mundo era una gran máquina. En las máquinas nunca sobran piezas, ¿sabes? Tienen el número exacto que necesitan. Por eso pensé que si el mundo entero era una gran máquina, yo no podía sobrar. Tenía que estar aquí por alguna razón. Y eso significa que tú estás también por alguna razón.